Bueno, yo me hice cargo como segundo comandante de la Brigada Blindada 2 con asiento en Paraná, que tiene jurisdicción de sus unidades en la provincia de Entre Ríos. En esta visita, primera visita que hago a la unidad, bueno, fue la intención de saludar al Intendente y a las autoridades municipales para hacer las coordinaciones que en algún momento, en función de los apoyos que el Ejército da a las municipalidades, estar a disposición. Sí, por supuesto, o sea, la institución Ejército, a través del regimiento, en el caso de Concordia, tiene una relación con todo el pueblo de Concordia, con toda la ciudad de Concordia, perdón, de hace muchos años, una integración y un reconocimiento de las actividades que hace el regimiento y, bueno, estamos a disposición y en función de eso es esta visita. Sí, tuvimos una reunión con el Intendente, con el Secretario de Gobierno, Néstor Manaschi, fundamentalmente, un poco lo que decía el coronel Rodríguez Espada, fortaleciendo los vínculos que tiene el regimiento con nuestra ciudad, pero también pensando en el futuro, no solo en el tema de la Escuela de Oficio, sino también surgieron una serie de ideas de lo que es el trabajo que hacen de apoyo a la comunidad y hacer una proyección de todo eso, fundamentalmente pensando en una comunión de tanto el municipio como el Ejército en beneficio del pueblo de Concordia.